Bienvenidos a los resultados de Superastro del sábado 17 de febrero del 2024. Con Superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta. Puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas 4 cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas 3 cifras y el signo. O 100 veces lo apostado si aciertas las 2 últimas cifras y el signo. Astrosol Y el número ganador es 3 4 6 4 Signo Virgo Astroluna Y el número ganador es 7 7 2 0 6 Signo Leo ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, otros resultados. Si sucesivamente encontrar otro organizante y agradecidos por ustedes en el final del voto�� a sus notificaciones. Hasta su devastación�. Y mucho gusto Ч Friend A continuación, augmented Law y merciless